La traducción viviente Me gusta el lenguaje, la traducción En esta ocasión es Ajeo capítulo 1 Verso 5 ¿Ya lo tenemos? Ajeo 1.5 Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales Miren como les está pasando Han sembrado mucho, pero cosechan poco Comen, pero no quedan satisfechos Beben, pero aún tienen sed Se abrigan, pero todavía tienen frío Sus salarios desaparecen Como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros Verso 7 Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales Miren lo que les está pasando Esto es palabra de Dios Puede sentarse en este momento, por favor En la versión Reina Valera dice Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Mediten sobre sus caminos Siembran mucho y recogen poco Comen y no se sacian Beben y no quedan satisfechos Se visten y no se calientan Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos Mediten sobre sus caminos Y el pueblo de Dios dice Amén Gloria a Dios Muy bien El profeta Geo es uno de los profetas menores A los profetas menores No porque su persona se deje de ser importante Sino que se le llama mayores o menores Debido a que los mayores son los que profetizaron mucho Acerca de nuestro Señor Jesucristo Como Isaías, como Jeremías Como Ezequiel, como Zacarías Y hay otros profetas que son los menores Y Ageo es uno de los menores Su nombre tiene un buen significado Pero hoy no vamos a hablar del significado Del nombre de Ageo Pero si que estaba pasando En los tiempos del profeta Ageo Con el pueblo de Dios, con los judíos Por qué Ageo tuvo que amonestar Al pueblo de Dios En cuanto a esto Que fue lo que sucedió Cuantos saben que nuestro Dios está vivo Un Dios que no está vivo No tiene emociones Tiene boca Y no habla Tiene nariz Tiene ojos Tiene oído Tiene pies No camina Entonces un Dios que no tiene emociones Es un Dios muerto Pero el Dios que nosotros tenemos Es un Dios vivo Dice la Biblia que Él sustenta A la tierra sobre nada Que Él está sobre los reyes Sobre los presidentes Sobre todas las naciones No pasa nada Que no sea la voluntad del Señor Entonces Nuestro Dios Como es un Dios vivo Y tiene emociones Cuantos creen que Dios se alegra Pero así como se alegra También se enoja Dice que Él es Lento para la ira Es decir Dios tarda en enojarse Pero que también cuando se enoja También castiga Algunos dicen que Dios no castiga Y eso no es cierto Dios es el todopoderoso Y Él si castiga Él mire Cada cosa que sucede en nuestra vida Hay un propósito Aprenda esto por favor Cada cosa Cada acontecimiento en nuestra vida Dios lo permite Porque nos está demostrando Si está enojado con nosotros O está molesto Es por ello que a veces Como hemos estado enseñando en estos días Verdad que algunos dicen Nada más acepta a Cristo Ya la hiciste No Tienen que obedecer Los mandamientos de Dios Y la mayoría Le dicen A uno de los gobernantes A mí me ha tocado Escuchar Cuando hay un candidato Favorito A ser gobernador del Estado Le dicen Fulano Cristo te ama Aquel se levanta Y dice Gracias Muy agradecido Gracias Y ya se quedó con ese mensaje Pero que tal Si ahora a la gente le dijéramos ¿Sabes qué? ¿Sabías que Dios está enojado contigo? Eso creo que le haría cambiar a la gente Porque regularmente decimos Sonríe Cristo te ama Cristo te ama Y Dios te ama Y la gente se vuelve a quedar en su pecado Se vuelve a quedar en su vana manera de vivir Pero cuando usted le dijera A una persona Oye ¿Sabías que Dios está enojado contigo? ¿Y por qué? Porque en proverbios dice que Dios está enojado con el impío Y a mí ese versículo Y a mí ese versículo me da temor hermanos Porque yo digo Papito yo no quiero que estés enojado conmigo Si Porque nuestro Dios está vivo Y si está vivo tiene emociones Entonces cada cosa Que sucede en nuestra vida Es una manifestación de Dios Para mostrarnos si está contento O está enojado con nosotros Mire aquí lo que el Señor está diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos Mediten en sus caminos ¿Saben por qué? Porque esta gente Conociendo al Dios poderoso Conociendo la ley de Dios Se había apartado de Dios Y no sólo eso Sino que Alguien que ya conoció de Dios Y se aparta Es igual como aquel Que nunca se ha acercado a Dios Que no sabe que es esto Dicen es que para mí Cristo Ah religión, iglesia No paso Me doy urticaria Esas cosas a mí no me gustan Y Cristo Ni es iglesia Ni es religión Cristo no es algo Cristo es alguien Por eso La salvación No es algo La salvación es alguien Porque cuando Cristo Llegó a la casa de Ajeo No dijo No dijo otra cosa Ay vino una religión a tu casa Dijo La salvación Ha llegado a esta casa ¿Y qué era la salvación? Una religión No Era Cristo Entonces La salvación no es algo La salvación es alguien Y ese alguien se llama Jesucristo El Hijo del Dios viviente Entonces Gloria al Señor Dios Está permitiendo Está permitiendo Que mucha gente Se sienta deprimida Triste Agobiada Lo más fácil Cuando tenemos problemas Es echarle la culpa a alguien Como Adán Cuando pecó Y Dios lo amonesta Dice Ah la mujer que tú me diste Es que mis hijos Es que el gobierno Es que la mujer Es que mis compañeros Es que Dios es malo Ni me oye Y no es cierto Y Dios a veces permite Que el hombre se sienta así Para que el hombre Reflexione Mire La característica Que Dios les habla Dice Mediten en sus caminos Y también es para los que Ya han oído De la palabra de Dios Noten que les está pasando En su vida Ponme el verso 6 hijo Rápidamente Siembran mucho Y que pasa Y recogen poco Es decir Ganan Mucho dinero Abren 5 10 negocios Y cosechan poquito Y tratan de hacer mucho negocio Pero Dice ahí que no lo ven Dice Comen Y no se sacian Nunca Están contentos Con Con lo que comieron Puede ser el mejor platillo Sabió usted Que la palabra de Dios Dice que Es mejor Comer verduras En paz Que los mejores manjares Con una mujer tóxica Una mujer Pelionera Rencillosa Cruzada Con víbora De cascabel Esa es una maldición Hermanos Entonces También dice Que Es mejor Una casa Humilde Que una mansión Si no tenemos paz Y la palabra De Dios Es cierta Porque hay personas Mire Muchos que venden Allí en el mercado Algunos Este Le decimos aquí Marchantes ¿Verdad? Que nos venden La verdura Y todo eso Son hijos de Dios Y trabajan Y trabajan honradamente ¿Y sabe cuál es su comida? Un aguacate Eso sí Un kilo de tortilla Yo decía Oye cuánta tortilla Comes Y me decía El hermano Es que El monolingüe Come poca tortilla El bilingüe Come mucha tortilla Así que Con un aguacate Y un kilo Feliz Y un refresquito Feliz Ya se la pasó Dice Pero que felices Y porque hay otros Que Se van a los cortes Americanos Y piden La mejor carne Tres cuartos de cocido Así me gusta ¿Verdad? Este Y bien suave Y todo Y sienten que no se sacian ¿Por qué tanto negocio Y no hay ganancia? ¿Por qué? Dice Beben Y no quedan satisfechos Y aparecen Los peces De ese coro Que dicen Los peces Ven, ven y beben Y vuelven a beber ¿Quiénes? Los peces No Los bolencones ¿Verdad? Beben Se emborrachan Y no se sacian Un ratito Se van de la realidad Y luego Otra vez Su triste realidad Dice Se visten Y no se calientan Hermanos Esos son maldiciones Si usted no lo sabía Vestirse Y no calentarse El que recibe El jornal Es decir Recibe Su cheque Y aquí recibió El cheque Y aquí se le fue En saco roto No disfruta Su trabajo ¿Sabe qué dice El rey Salomón El sabio En el libro De Eclesiastes Dice que Comer y beber Es una bendición ¿Sabe cuál es el problema De esta gente? El problema De esta gente No es que no tenía dinero Ganaban dinero Tenían su cheque Algunos eran jornaleros Otros eran jefes Pero ni el que recibía Mucho Ni el que recibía Poco Lo disfrutaba ¿Y sabe por qué? En el mismo libro Está la respuesta Dios está muy molesto En ese tiempo ¿Sabe por qué? Le decía ¿Cómo es posible Que ustedes tengan Casas artesonadas Mientras mi casa Está en ruinas? Si lo tradujéramos Al siglo XXI ¿Sabe qué estuviera Diciendo el Señor? ¿Cómo es posible Que tengas una casa Para siete vehículos? Calefacción Y aire acondicionado En cada cuarto ¿Será malo eso? No, no es malo Dios quiere prosperarnos Pero el reclamo De Dios Será este ¿Cómo es posible Que tengan casas De lujo Mientras el templo De Dios Está en ruinas? Oye hermanos ¿Qué palabra? ¿Sabe qué hacía Esta gente? Terrible Si tenían dinero Si tenían empleo La economía Estaba fluyendo Pero ¿Sabe qué hacían? Cuando el sacerdote Decía Oye ¿Qué les parece Si pintamos el templo O lo remodelamos? No sé Ya está muy viejo El templo Se nos va a venir encima Y yo decía No La esposa Le decía al esposo No, no viejo No viejo Ese dinerito Guárdalo Va a servir para nuestros hijos Para el futuro Para nuestro retiro Y ellos trataban Escuchen bien esto Trataban de Según entre comillas Ahorrar No dando al templo Pensando que al ahorrar Ese dinero Aseguraban su futuro Pero aquí el Señor Les está diciendo Negativo Porque ese dinero Parece que se ve En saco roto Al rato En un accidente En una enfermedad Eso y más Se les va todavía Porque Gastan los recursos Y todavía piden un préstamo En la caja de Don Bosco Ahí está en la caja de Don Bosco Cada rato pidiendo prestado Pregúntate por qué Yo conozco la palabra de Dios Y siempre me ha gustado Honrar a Dios Y con todo respeto Se los digo Hemos hecho este tabernáculo Y hay gente Que ha invertido en esto Y hay gente Que no ha querido invertir Aún así no hacemos Distinción de personas Pero yo digo esto Aunque algunos No lo merezcan Aquí está el tabernáculo De Dios Para que usted tenga Un lugar Donde glorificar El nombre del Señor Esta gente El diablo Les metió la idea De que si ellos Daban para el templo Les iba a faltar Y no No estudiaron la palabra La palabra de Dios Dice Hay quienes retienen Más de lo que es justo Y vienen a pobreza Llaman pobreza Carrean pobreza Hay quienes reparten Y que cree Les es añadido más Aquí el proverbio mexicano Contra el proverbio bíblico Que dice el proverbio mexicano Ay es que el que no tranza No avanza Vas a la pobreza Aquí el proverbio bíblico dice El que reparte Le es añadido más Y perdón Pero yo si le creo A la palabra de Dios Entonces Debido a que ellos No honraban a Dios Primero pagar cable Primero la comisión Primero el agua Primero todo Y ay si quedaba algo Pues hay para el templo Y viera usted Que en todos los lugares Los que menos dan A veces son los que más exigen Así estaban estos En el tiempo de Ajeo Terribles Por eso el Señor dice Porque comes y no te sacias Duermes y no descansas Comes y no quedas satisfecho Ganas tu salario Y aquí llegó el salario Y aquí se va A pagar deudas Algo anda mal en tu vida Por eso dice Dice Ajeo Mediten en sus caminos No le eches la culpa a Dios No le eches la culpa a la mujer Aunque la mujer esté cruzada Con víbora de cascabel Tú no le eches la culpa Tú examínate Tú eres responsable De tu vida La Biblia dice Que la salvación Es individual Es personal ¿Cuántos saben eso? Precisamente por eso Les iba mal hermanos Porque ellos pensaban Que al retener El no ayudara A la casa de Dios Podían ellos almacenar más Y era al revés Escuche Comer y beber Es una bendición de Dios Porque hay gente Que tiene todo el dinero Del mundo Y no puede comer Un niñito En un hospital Llegó a acompañar a alguien Y el niño tenía una paleta De esas que valen tres pesos Uh pero Que felicidad del niño Y esto es verídico Que felicidad del niño Comiendo esa paleta De dulce De tres pesos Y un hombre ahí Que le estaban dando radiaciones Le dice Niño Yo tengo millones De dólares Para comprarme Toneladas de dulce Como lo que tú Estás comiendo Pero no puedo Porque lo tengo prohibido Hay gente que dice Es que si no trabajo No como Esa es mentalidad De esclavo Es mentalidad mediocre ¿Sabe qué dice la Biblia? Jesús lo dijo Si los pajaritos Que no siembran Ni cosechan Dios los alimenta Si las flores Que no tejen Ni hilan Ni siquiera Salomón En sus días de gloria Se vistió como uno de ellos No se meta usted Esa mentalidad de esclavitud Es que si no trabajo No como No es cierto Porque hay gente Que trabaja mucho Y gana mucho dinero Y no come Y en cambio Hay el paisa En el mercado Con su kilo de tortilla Y su aguacate feliz Hasta se antoja Como comen Hasta ruidito Coca Dicen Ah que rico No me invitas de tu comida Hasta da ganas de decirle Que sabroso Comen estos amigos O tal vez te gusta Frijoles de olla Con arroz Pero un arroz Bien preparado Revuelto Y tu refresco favorito Con harto hielo Feliz Sabe que le quiero decir Con esto Que el que tiene La bendición de Dios Gane poco O gane mucho Lo va a disfrutar Y el que no tiene La bendición de Dios Porque algo Dios Quiere corregir en tu vida Gane poco O gane mucho No lo va a disfrutar Perdón hermanos Pero No es bendición Que usted le diga A su familia Bueno familia Es así verdad Esos son buenos Para ser hijos Seis hijitos Y la esposa Y saben que Este tres huevitos Vayan a la tienda A comprar los tres huevitos Y lo hacen en torta Una torta Más o menos así Y un pedacito Cada uno Hasta una cucharita Especial tienen Para que nos amarremos Las tripas Y tengamos algo Hermanos Eso no es bendición Bendición es que usted Coma bien Beba bien Y aparte de eso Tengo una buena casa Y un buen coche Y sus hijos En buena escuela ¿Por qué? Porque usted Le está obedeciendo A Dios Porque usted Ha corregido Sus caminos Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Dios Aún a los enemigos Los pone en paz Con ellos ¿Cuántos sabían eso? El verso 7 ¿Qué dice? Creo que ahí fue Donde terminamos Así ha dicho Dios Otra vez Mediten sobre sus caminos ¿Cómo estás con Dios? Vuelvo a repetir Cada acontecimiento En nuestra vida Algo nos está Hablando el Señor ¿Qué área de nuestra vida Está mal? Tal vez alguien diga Pastor Yo hoy reconozco Que estoy mal En un área de mi vida Ponte a cuentas Con Dios Pero tal vez Alguien diga Pastor Yo estoy mal En todas las áreas De mi vida Y pienso Que ya no hay remedio Si hay remedio El suicidio No es la solución Cristo Es la solución Únicamente Él puede Transformar tu vida Él puede Cambiarte Mire La persona Que ama a Dios Y esto Tiene que ver Con el primer mandamiento De amar a Dios De no adorar A otros dioses No sé si tu negocio Tu hijo Tu mujer Tu dinero O algo Sea tu Dios Es un grave error Es una maldición Es un pecado Nosotros tenemos Que amar a Dios Por sobre todo Cada cosa Que usted planee Si usted es cristiano Inmediatamente Su mente va Todo lo que usted planee Va a girar Enrededor Y en torno A Dios Y usted Aprenderá A decir Si Dios Quiere Como vamos a decir Porque tememos A Dios Y lo amamos Y lo respetamos Recuerdo que Hace Hace unos años Un poquito más De 20 Cuando íbamos A edificar El primer templo Así de Lo que le llamamos De material Con la familia Rentábamos Pero A mí Eso no me Importó Yo dije No importa Aunque yo Viva abajo De un árbol O yo rente Pero para mí Primero es la Casa de adoración Y recuerdo Que Con dos mil Pesos De presupuesto Empecé A edificar Ese templo Hasta la fecha Ahí está todavía Ya no es de nosotros Pero ahí está Más o menos De unos 360 metros Cuadrado Y se terminó El templo A mí no me Importó Seguir rentando No me Importó Este Abstenerme De algunas cosas No, no importa Decía yo Después viene Un profeta De Dios Y me dice Varón Así te dice El Señor Por cuanto le diste Prioridad A su casa Él también Te va a bendecir Hermanos Y como dice Isaías 55 Sin dinero Edificamos La primer casa Para la familia Porque el que Honra a Dios Dios le honra A él Y si usted No está recibiendo Honra No se amargue Mejor Vea como está Usted con el Señor Es que este patrimonio Para mis hijos Estoy invirtiendo Para los hijos Cuando ni siquiera Saben si los hijos Van a trabajar Porque Cristo viene O a lo mejor Trabajen para el anticristo Ahí si Pues échenle ganas ¿Verdad? Ah que para mis hijitos No puedo diezmar Ni ofrendar Ni nada Porque todo Hay para mis hijos Sacó roto En que sentido Mala inversión Los hijos No yo no estoy Diciendo eso Que primero No estás honrando A Dios Y sabe que pasó Al lado de ese templo Porque eran dos lotes Que habíamos comprado Y ahí edificamos Habían otros dos lotes Escuche Habían otros dos lotes Y yo dije Señor Con estos otros dos lotes Hago maravillas Hasta me imaginé Un mezanín Y la plataforma Y ya Empecé a hacer ideas Y empecé a orar Por esos dos lotes Y Y una noche Me da pena Que gente me vea Cuando ya se durmieron Los timoteos Mi esposa Todo el mundo Salí sigilosamente Con un aceitito Y brinqué Había una cerca Brinqué ahí Imagínense yo solito A las doce de la noche Cualquiera que me vea Decir Este hombre está loco Y agarré el aceitito Y empecé Va va a tirar aceite Dije yo Señor Este De estos dos lotes Son para tu obra Y empecé Y le creía a Dios Por esos dos lotes Y que cree Dios no me lo dio Pero aquí hay algo De nada sirve Y no estamos A favor de la declaración Declaro y decreto No Aunque declares Y decretes No va a ser tu Yo nada Porque no eres Fiel con Dios Hay otra doctrina Que dice por ahí Te gustó ese carro Ponle la mano Y reclámaselo A Dios Y yo le digo ¿Y tú quién eres Para reclamarle a Dios? A mí si mi hijo Me reclama Le doy sus dos que tres Yo me reclamar ¿Cuánto más El Padre Celestial? ¿Han escuchado Esa doctrinita De que Pon la mano Y reclámaselo a Dios Aunque le reclames Un rayo Te va a mandar el Señor Para que te alivianes La otra Declaro Y es una de declaro Y decreto Que ni siquiera Saben lo que están diciendo Entonces cuando usted Dice Declaro y decreto Que ese negocio Va a ser prosperado Pero Está honrando a Dios ¿Saben a qué me refiero? Si no está honrando a Dios Comerás pan de dolores A eso se refiere la Biblia Cuando dice Aunque comas pan de dolores No prosperas Por eso le digo Aquí hay dos cosas Que si usted Anda mal con Dios Aunque unja Así como lo hice yo Aunque declare y decrete No va a recibir nada Pero si usted Está bien con Dios Aunque usted Pida algo pequeño Dios va a decir No hijo Yo no sé bendecir En poco Ahí te va esto Porque eso fue Lo que nos pasó A nosotros Según yo Dije yo Señor Dos lotecitos más Y el Señor me dice Ay hijito Te quedaste en ayunas Allá por San Moncho Yo te tengo Como cuarenta lotes Para un auditorio Y yo dije Amén Señor Recibo en el nombre De Jesús ¿Se da cuenta? El que tiene una maldición El que no El que no está Alineado con Dios Puede pedir mucho Y no va a recibir nada Pero el que está En obediencia a Dios Puede pedir poco Y papá No sabe bendecir Con poquito Te va a dar mucho ¿Ya se dio cuenta Que todos los que Vienen de fuera aquí Se maravillan De la obra de Dios? ¿Ya se dio cuenta Que somos la esposa De Cristo? Y cuando los siervos Que se maravillan De la obra de Dios ¿Sabe que está haciendo El Señor? A esa gente Le está diciendo Esta es mi esposa Por eso le suplo ¿Si me explico? Todos se maravillan Vino un pastor De Mérida Me dijo Allá en Mérida Hay dos millones De habitantes Solo en la ciudad De Mérida No hay un lugar De adoración De este tamaño Y aquí hay 300 mil habitantes Y si hay un lugar De adoración De este tamaño Y vino la pastora Susy de Coatzá Lo mismo Yo no se cuantos Habrán de Coatzacoalcos Es zona petrolera Allá se mueve Mucho dinero Pero no hay Un lugar de adoración Como este ¿Sabes por qué? Y agárrela Si usted obedece A Dios Papá No sabe Dar poquito Papá Es dueño Del oro Y es dueño De la plata Pero Pastor Entonces ¿Qué debo de hacer? Porque Pues gano Y no lo disfruto ¿Cómo? Y no me sacio Ya la gran barrigota Por acá Marca Acme Y no se sacia Quiere más Y quiere más Dijeron Las viejitas Creo que parásito Tiene este Y otros Están bien ¿Ya se dio cuenta Que otros Ya se entablaron? Son flaquitos Y como tragan Y su cuerpo Tampoco lo aprovecha Porque estar delgado No es garantía De estar sano También le voy a decir No se equivoque Diga Yo estoy bien bendecido Porque como mucho Y estoy delgado No Lo estás echando En el saco roto Y si está gordo No es señal Que esté bendecido Ser bendecido Es que usted Disfrute De lo que Dios Le da Se da cuenta Como Yo andaba Limitando a Dios Con dos lotecitos Y mire Todo lo que Dios Nos tenía Para nosotros Y hasta la fecha Ni lo venden Esos dos lotes Ahí están todavía Nadie los ha comprado Y me río Señor Según yo Pidiendo de los lotes Digo Señor Algunos verdad Aunque sea Una carcachita Recuerde que los bochos Los del diablo Hay un bocho Que está atalado Un leproso Y el soltero Como no anda bien con Dios Hay la que caiga Señor hay la que caiga Y pum Le cae una Señor Una mi mujercita Así la mujercita Mire Pero eso si Bravísima De esas que vuelan Y al aire Le pega dos cachetadas Al hombrote Entonces aprenda esto Si sus caminos No son agradables A Dios Aunque usted pida Mucho Y declaro Decreto Revierto Reboto Haga lo que quiera Eso no vale No va a recibir nada Pero si sus caminos Son agradables A Dios Dios le va a dar Más Como dice la Biblia Más de lo que usted Entiende Más de lo que usted Piensa Más de lo que usted Pide Y aquí De paso Les voy a regalar Una máxima Sabe que dice la Biblia Un motivo de la pobreza Porque hemos enseñado Los motivos de la pobreza Un motivo de la pobreza Es hablar mucho Por eso de la Biblia Dice cuando vengas A la casa del Señor Acércate más Para oír su palabra Que para estar ahí De bocón Ofreciendo Y luego no cumple nada Dígale a su vecino No seas bocón Ya no hables tanto Aprenda esto No lo dice el pastor Lo dice la Biblia Hablar mucho ¿Qué trae? Hace unos días Veía un artículo Que escribió Un pastor Famoso Muy buen pastor Decía Yo no critico a nadie Y en toda mi carrera Como cristiano Y como siervo He visto que la gente exitosa No pierde su tiempo En chismes No pierde su tiempo Metiéndose en la vida De otros ¿Alguien está Escuchando eso? Si usted habla Mucho Dice que de la mucha Palabrería Viene el sueño Y lo peor Algunos O algunas Incluye Ya están viejas Y no entienden Ya digo No jures Y usted platica Cinco minutos Y claro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Por eso está como está Uno les está enseñando Les está predicando No sea bocón No hable demasiado Dice la Biblia No jures Ni por el cielo Ni por la tierra Que tú si sea así Tú no sea no Cómo detectar a alguien Que es mentiroso Por esta Está mintiendo Te lo juro por Diosito Está mintiendo Te dejo mis bigotes Te está mintiendo Que tú si sea así Y tú no sea no Porque tu palabra Como cristiano Y como hombre Es más si eres hombre Tiene que tener peso Hasta el gozo Se les fue Hombres de valor Hombres que cumplan Promesas Si le prometiste Algo a tu familia Dáselo Le prometiste Algo a tus hijos Dáselo Pastor Y si le prometí Una tunda Dale Pero que sepa Que tú cumples Porque eso de que Hijo Va llegando el papá Y encuentra al hijo Jugando fútbol En aquellos tiempos Verá ahorita puro Internet son Pero en aquel tiempo Llegaba el papá Y el hijo jugando fútbol Ahí la cascarita En el lodo Y todo Y ya lo manda a llamar Y el papá le dice Mira hijito Si cuando yo venga Te vuelvo a ver A esa hora Jugando fútbol En la calle Te voy a castigar Dice el chamaquito Señor Si señor Los siguientes Dos, tres días No pasa nada El día número cuatro Llega el papá Y ve al hijo Que está jugando fútbol Otra vez en la calle Dice Ay este me desobedeció Pero en eso En eso el hijo Le dan un pase Y de chilena Se avienta un gol Y aquel Gol Ese es mi hijo Entonces Que dice el hijo No que me voy a pegar Pues Este viejo No cumple su palabra Si me explico Aunque usted Diga por dentro Wow Que campeonazo Es mi hijo Una chilena Y metió el gol Aleluya Gloria a Dios Pero ahí te va Tres cuerazos Marca acme Porque lo que te prometí Te lo cumplo Hasta el gozo Se les voy a Que ya no me entendieron Ni que estoy diciendo Y cuantos creen Que papá Dios Es igual Algunos creen Que le caen bien A Dios Y que cree No es cierto Le caes Re mal a Dios Cuando no obedeces Pero es que Diosito Diosito Yo creo en Diosito Creer en Dios No te hace Diferente Hace unos años Encontré un familiar Ahí de esos Que no quieren nada Con Dios Y este Estaba en el semáforo Y este espíritu El mundo se me acercó Y dice Que es muy cristiano Yo también creo en Dios Sin necesidad de ir al templo Le digo Te hago una pregunta Así rápido Porque en lo que Entra el verde ¿Crees en Dios? No yo si creo en Dios Y no necesito ir a los templos Otra pregunta ¿Le crees a Dios? Acaray dice Pues hay más o menos ¿Qué parte le crees? ¿Y qué parte no le crees? No me supo contestar Porque si usted dice Creer en Dios Está igual que los diablos Los demonios Dicen que creen en Dios Los demonios No son ateos Creen en Dios Y tiemblan Porque no se pueden arrepentir Pero nosotros No solamente creemos En Dios Sino que Le creemos A Dios Hermano Toda su palabra Es verdad Toda su palabra Es poderosa Y cuando agarramos Las promesas De Dios También Él ha prometido Escuche bien Dios ha prometido Que no nos vamos A perder Y como lo va a hacer Que cuando usted Se desvíe Le va a dar Su cuero Que pensó Que va a mandar Un ángel Ay mi hijito Que chulo No, no, no Dios también castiga Y con eso Él va a evitar Que nos perdamos Lo dice la Biblia Porque eres castigado Para que no seas Condenado Con el mundo Dios No va a dar A nadie Por inocente Usted viene A escuchar La palabra De Dios Gloria a Dios Por eso Pero permita Que la palabra De Dios Haga algo En su vida Dice Apocalipsis Mira de donde Has caído Hay que reconocer Un error Y levantarnos Dice Mira de donde Has caído Y arrepiéntete Porque si no Vendré Y quitaré El candelero Que te he dado Lo quitaré De su lugar Pregúntese En que momento Yo abrí Esta puerta Porque el niño Llora No puede dormir En las noches Y mira espantos Tiene que haber Una puerta Que están viendo En el internet De donde viene El papá A las horas De la noche Le trae demonios Señor Porque no prosperamos Pues no quieren Entender Que deben de casarse No estar juntados Ahí como Como concubinos Porque eso se llama Fornicación Por si usted No lo sabía Habrá alguien Que diga Aunque sea un amén Ya Nada más uno Con uno me conformo Con un amén Me conformo Cheque Que puerta Abierto Gente Que en su Desesperación Como Saúl Ay es que Ay es que Ya consulté A Dios Por profeta No me respondió Por sueño No me contestó Por urín Por tumín Dice la Biblia Tampoco recibí Respuesta Porque Dios Estaba enojado Con Saúl Y lo había Desechado Saúl tuvo que ir A consultar Con los adivinos Entonces hay gente Que en su Desesperación Porque Tener una respuesta Dejan de consultar A Dios Y se van a consultar Con el diablo Que la bola Mágica Que las cartas Que el péndulo Que el cigarro Ruso Que no sé Cuantas cosas Existen Y mientras que Dios dice Pregúntame El porvenir Porque el único Que sabe el futuro Es Dios Entonces son faltas En las que Se ha incurrido Hermanos Les habla también Un ser humano También hay tiempos Que yo quiero Ya una respuesta De Dios Y no se da Bueno He aprendido A esperar En Dios Por eso el salmista Dijo Pacientemente Esperé a Jehová ¿Cómo lo esperó? Y Jehová Se inclinó a mí Me vio Me hizo sacar Del pozo De la desesperación Y del lodo cenagoso Pero hay gente Que cuando se ve enferma Dicen No Dios No me escucha De vicio Voy al encuentro Esto y lo otro Y van Y consultan Con Baal Hace unos días Mientras yo Trabajaba en la casa Vino palabra De Dios A mí Y me dijo ¿Por qué? Si hay Dios En Torre Fuerte Van a consultar Con Baal Ecrón Señor Es un grave error Si hay Dios En Torre Fuerte Consulta a Dios No tienes No tienes Por qué Ir a consultar Con Baal Ecrón Y luego ¿Por qué nos va mal? Checa tus caminos Hermanos Conforme vamos Madurando Yo le he dicho A los Timoteos A los pastores Que les comparto Le dije Conforme vamos Madurando Yo me he dado Cuenta Que cada Palabra Que yo he predicado Dios Me la ha puesto A prueba A mí mismo Por eso Ya no soy Salsita Ahí presuncioso No Que Dios Me ayude Que Dios Tenga misericordia De nosotros En el día Del conflicto Por eso El Salmo 20 Dice Jehová te oiga En el día Del conflicto El nombre Del Dios De Jacob Te defienda Porque hay personas Que cuando Les dan un diagnóstico De muerte Le quieren vender El alma al diablo Con tal de sanar Y les importa Más este tabernáculo Que La vida eterna Yo comentaba Con mis hijos En todos los años Hay gente Que ha soñado Que me muero Incluso hace dos años Un profeta Dijo Pero desde el momento Que dijo Y dejo De llamarme Profeta De Dios Y no se cumple Dijo Y ahí ya la regó Fue mi única esperanza Que tuve esa hora Para cuestionar La profecía Porque el dijo De aquí a diciembre Alguien de esta iglesia Se va a morir Y es una persona Muy amada Dije bueno Yo por lo menos La mitad me ama Y la mitad no Dije otra Solito yo Haciendo ahí Mis conjeturas Ya por ahí Otro le agregó Porque alguien dijo Todo el mundo Se preguntaba Yo pensé Que ni le habían entendido Porque a veces parece Que no entendieran Pero bien que entienden Otro le dijo A un siervo No será usted pastor Y aquel A ese hasta le agregó Dijo No Si yo no soy famoso O sea Le pusieron pies y cabezas Diciendo que Ahí le acomodaron Que era Este Que era amado Que era famoso Eso de famoso No lo dijo el profeta O sea Todo para que se acomodara Mi persona Y es guapo No es el pastor No hay otro Entonces Y de verdad hermanos Este profeta Es de Dios Yo no me acordé De una hermana Ya grande Que es muy estimada Dije yo Será ella señor O sea yo queriéndome Le sacudir pues Y de otro fulano No será ese Dije yo Pero parece ser Que los que no me aman Pensaban en mi Pero me acordé Como conozco la Biblia No cualquier cosa Me mueve Me acordé De la palabra Y recordé Que nuestro Dios Es grande En misericordia Y también me acordé Que Se puede Dialogar Y negociar Con Dios Me acordé De aquel rey Que se iba a morir ¿Se acuerda? Y por cuanto Se humilló Dios le dio 15 años Más de vida Aquí hay amigos Que si hoy se humillan Y se entregan A Dios Y siguen sus caminos Su vida va a ser larga Pero hermanos De verdad Entra un momento Que uno Como que agarra No valor Y en ese tiempo Dije yo Bueno Ultimadamente Dije yo Señor Tu palabra Dice que Pueblo tuyo Somos Y ovejas De tu prado Que si yo Tengo un rebaño De ovejas Y agarro Una gordita A la hora Que yo quiera Lo mando a hacer Barbacoa Y Y Dios Es igual Con nosotros Yo le dije Señor Tú eres Nuestro pastor De pastores Y si a ti Te place Llevarme Que puedo decir Pueblo tuyo Somos Y ovejas Y ovejas De tu prado Eso si señor Me quiero ir Contigo Es lo único Que pido Ahora Si tu crees Que todavía Sirvo de algo Acá Mínimo Quiero ver Este Los nietos De Ninosca Mi hija Más chica Ahí te la dejo Hermano Y obviamente Estuve orando Por toda la iglesia Y que cree Todo el mundo Estaba expectativos A diciembre De ese año No pasó nada Porque nuestro Dios Es un Dios vivo Grande en misericordia Que cuando algo sucede Es porque Él nos está hablando Y hablando Ahora Cuando usted No entiende Y a Dios Le habló de una manera De otra manera De otra manera Ahí si Hay peligro Ahí ya no hay Modo de negociar Por eso Dice el Señor Mediten Sobre sus caminos Analícense Cómo están Y esto es para todos Porque la palabra De Dios Es para todos Póngase de pie En esta noche Por favor La Biblia dice Que Dios No puede ser burlado Todo lo que el hombre Siembre La mujer siembre El ser humano Siembre Eso cosechará Dios Dios no te llamó Para ser un fracasado Dios no te llamó Solo para que digas Soy un congregante Soy un simpatizante Como con eso Te quieres quitar La responsabilidad No Tú ya escuchaste La palabra de Dios Tienes un deber Hacia el Señor Dios ya no te va a dar Por inocente A partir de esta noche Porque ya escuchaste Tal vez no sepas De profecía Escatología Pero La sencillez Y el poder del Evangelio Ya lo escuchaste Cierra un momento Sus ojos Y dámosle al Señor Misericordia Conforme va el tiempo Aprendemos a valorar La vida Yo todos los días Me pongo a cuentas Con Dios Antes de dormir Le digo Papito Si tú me llevaras Cuando estoy durmiendo Que seas tú Señor En las noches Como dice el salmista Mi conciencia Me enseña Que dije Que no dije Que hice bien Que hice mal Porque me da miedo Me da temor De que un día Todos Aún los ateos Vamos a estar Delante del trono De Dios Y vamos a ser Juzgados Por nuestras Palabras Por nuestras Acciones Y yo le digo Papito lindo Tengo miedo Tengo temor De las cuentas Que te voy a entregar Pero recuerdo Que la Biblia dice Que un abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo El justo Y eso me consuela Porque también dice La Biblia Sobre todo juicio Triunfa la misericordia De Dios Por eso Hoy les pido Que Así cerrados Sus ojitos Analicemos Nuestra vida Una gran mentira Que el diablo Ha puesto Es de que Me queda Mucho tiempo Hay el otro mes Hay el otro año Pero eso no es cierto Nadie tiene La vida comprada Nadie sabe Cuando será Su último día Papito Esta noche Te pedimos Perdón Por nuestros malos Caminos Aquí está tu iglesia Papito Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.